Bueno, nos estamos preparando, prácticamente desde ayer estamos yendo a esta noticia y casi mente tenemos, vamos a buscar los alambres, las sogas y eso para que no nos aceche como nos acechó Fionas, que Fionas nos atrapó, que no esperábamos que venía tan fuerte. El caso es que ya nos están dando tiempo para que nos preparemos y tenemos que hacerlo desde ahora. ¿Y qué usted va a hacer en su caso? ¿Piensa salir de la vivienda? No, no, no pienso salir. Tenía que ir mañana al hotel y llamé que no puedo salir por esa tormenta que viene esa hora. Incluso los hoteles se están preparando y diciéndole a la persona que estén preparados para los que vienen. Usted habla de una soga, ¿qué usted hace más o menos con esa soga? Amarrar el zinc para que desde luego cuando venga la brisa no me lo vuelvas a volar porque Fionas me lo llevo todo. Sí, y nada, no vamos a preparar cada día más, voy a recoger la ropa, voy a preparar los muebles porque Fionas me llevo todo. Ahora no quiero que me lo lleve. Es difícil ver el zinc de su casa. Sí, todo. Y los niños nadando que no teníamos nada, muchos niños que no tenían dónde dormir, el zinc volando. No teníamos prácticamente por aquí abajo, sufrimos bastante. Nos estamos preparando mejor que la otra vez y esperemos que ahora nos den un poco más de ayuda porque la otra vez que pasó el ciclón no recibimos ayuda de parte de ningún gobierno. Ellos sí vinieron, visitaron, pero no recibimos ayuda de ninguno. Esperemos que ahora la gobernación, lo que tienen que ver con los regidores, que apoyen los municipios para que nosotros estemos un poco más seguros, que no tenemos seguridad por ninguno lado. Bueno, a prepararnos yo tengo un negocio pequeño ahí, ya recogí todo lo mío, lo enganché para que no me dañe todo lo que me dañaron porque yo también vendo ropa y eso fue una perdición total. Perdí dinero que tenía guardado en la casa. Altenacimiento de los hijos míos. Bueno, hasta ahora nos estamos preparando como, tú sabes, la costumbre normal, que amarramos los cines y esas cosas y más luego que pasan ya los acontecimientos, vienen los políticos y nos socorren, pero tenemos conocimiento de que esas son funciones políticas, que no es que ellos vienen ayudando por amor al arte, que tienen que venir a ayudar, porque no sé lo que ellos están haciendo con el dinero del pueblo.